Oh Señor, agárrenos, no nos suelten de tu mano, Dios Padre, todo poderoso Señor, dirígenos. Todo comenzó con una oración y el fortalecimiento a su vida espiritual. Un arquitecto de profesión que ha trabajado por el ordenamiento territorial de la ciudad, ha basado su candidatura en la unidad de las comunidades, en la defensa hacia la familia, la cultura de valores, el enriquecimiento de una vida sana y de progreso, muy lejos de la corrupción. El reto de Jaime Peña es muy importante, pero claro, es la persona que yo creo que más conoce de ordenamiento territorial y de esas necesidades en las cuales podemos llevarle saneamiento básico, servicios públicos, vías de calidad y resolver los problemas de riesgo en muchos de los barrios y comunas del municipio. Salvación Nacional es el movimiento que otorgó el aval para su candidatura a la alcaldía de Barranca Bermeja y junto a la lista de candidatos al Consejo Distrital, respaldan hoy la propuesta que solo necesita creer para crecer. Jaime es un hombre de valores, comparte nuestra visión del mundo en Salvación Nacional, donde se deben cultivar los valores de la familia, de la transparencia, de la honestidad y le hemos pedido para darle el aval un compromiso serio de fondo con la seguridad de los ciudadanos en el municipio. El alcalde sí es el primer policía del municipio y Jaime tiene un gran compromiso en acciones concretas, eficaces contra las bandas de microtráfico, las bandas de atracadores y las bandas de extorsionistas. Sigue siendo un reto para toda la familia de Salvación Nacional el presentar un plan de gobierno que identifique propuestas integrales que de ser aplicadas generarán una transformación a cada habitante de la ciudad. El instrumento para gobernar ya está demostrado, es el plan de ordenamiento territorial. Quien no lo conoce, quien no lo maneja, quien lo desconoce, no sirve para gobernar a Barranca Bermeja porque todas las problemáticas que tiene Barranca Bermeja parten de tener un territorio ordenado y de tener una carta de navegación que nos enrute hacia un desarrollo real. Es así como Jaime Peña Robles, un profesional en gestión de planeación urbana regional, magíster en ordenamiento territorial, 17 años de experiencia en planeación y 5 como curador urbano. Es la persona idónea que requiere Barranca Bermeja para ocupar el primer cargo en el distrito.